si es el marido está, que esperamos de mar, todos sus hijos, conmigo, si es el marido está, que esperamos de mar, y ahora en este momento vamos todos a unirnos en un ave maría, vamos a unirnos en un ave maría, a la virgen de la caridad del sol, van a pedir especialmente que en este momento los ramos.